Viajamos hasta Santiago para escuchar a la banda chilena Sabana con su tema La Salida, el Gordo Metalero. Estoy buscando bajo el sol Se va perdiendo entre la sombra Y el exceso de razón El calor que me segueció Me paraliza lo que ladre en el corazón Si grito ayúdame, las cuerdas me son fiel Caigo de espaldas otra vez Solo necesito otra salida para poderte Para poderte La luz a veces sienta bien La verdad parece desarmarse por los dedos de los pies Eliminando por la voz Esta salida no es tan fácil como pedir perdón Si grito ayúdame, las cuerdas me son fiel Caigo de espaldas otra vez Solo necesito otra salida para poderte La luz a veces sienta bien La luz a veces sienta bien La luz a veces sienta bien